¿Qué es la discusión por causa de Jesús? Los decían como el verdadero profeta que Israel esperaba y otros lo consideraban un impostor, además de Nazaret. Decían ellos, no puede venir el profeta que esperamos. Había, como digo, una vehemencia, una fuerte polémica en torno a Jesucristo. No dejaba indiferente a nadie. Uno recuerda que ya el profeta Simeón, cuando el niño Jesús había sido presentado en el templo, había anunciado en una profecía que sería signo de contradicción. Que algunos ante él caerían y otros serían levantados. Y así ha ocurrido a lo largo de todos los tiempos y hoy también estamos ante la misma situación. ¿Por qué ante Jesús no cabe la indiferencia? ¿Por qué Jesús es signo de contradicción? Pues la explicación es obvia. Porque la pretensión con la que Jesús se manifiesta delante de los demás, delante de nosotros, el hecho de que él afirme que es el enviado del Padre para la salvación del mundo, pues nos deja en una tesitura de rechazo pleno o de acogida plena ante una afirmación como esa. O se afirma que es un impostor y merece un escarmiento por afirmar tal cosa y pretender engañarnos. O por el contrario, si esa afirmación es verdadera, si él es el enviado de Dios para mostrarnos el camino de la salvación, entonces es que la acogida que tenemos que darle es plena. Es que tenemos que reordenar toda nuestra vida, obviamente, para poder acoger el don de Dios que recibimos en Jesucristo. Con lo cual no cabe la indiferencia y por eso Jesús es signo de contradicción. Merece la pena observar como en el Evangelio se describe que en esa división existente en contra y a favor de Jesús, curiosamente, las clases dirigentes, en ellas mayoritariamente había un rechazo. Y entre las personas más humildes había una acogida. Se dice, ¿hay algún jefe o fariseo que le haya aceptado? Bueno, fijaros como los que le han aceptado, dice, son los que no entienden nada, los que son unos malditos, los que son unos desheredados del mundo. Esos son los que le están acogiendo como el Mesías esperado. ¿Por qué es esto? Bueno, creo que hay una explicación también clara. Y es que fijaros, ¿no? Que reconocer en Jesús el profeta verdadero no solo es reconocer teóricamente un título, sino que es reconocerlo como Señor de nuestra vida. Y por lo tanto, reconocerle a Jesús como Señor de nuestra vida supone no tener nosotros la pretensión de tener el poder y el señorío del mundo, sino más bien despojarnos de Él y ser discípulos humildes del que tiene toda autoridad y poder que es Jesucristo. Por eso, los pobres de este mundo, los pobres de espíritu, son los que están mejor preparados, ¿no?, para reconocer a Jesús como el Mesías esperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!